Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí reunidos en la decimonovena temporada de UHC Challenge. En esta temporada vamos a ser ocho participantes. Tenemos por aquí a Nacho Dark, que se ha cambiado la skin. Hola, chavales. Tenemos aquí a Monococo. También tenemos a Sergíclope. Con nosotros está también Piola. Tenemos de vuelta la leyenda, a Zombine. También tenemos a Ibi el Magnífico. Y también está aquí Forkaz. Hola, buenas tardes. Bueno, como veis, por esta increíble decoración vamos a jugar en la 1.16 con el Nether nuevo y todo eso. Así que, bueno, vamos a elegir los equipos, que esta vez serán dos equipos de cuatro, divididos en parejas de dos. Así que, todo el mundo, esto como la cola de Mercadona, haced aquí una fila aquí delante de mí. ¡Cala de Mercadona! ¡Verdad! ¡Distancia, distancia, distancia! ¡Metro y medio! Y vamos a elegir los equipos. ¡Escucha! ¡Azulito! ¡Azul! ¿Esto qué es? ¡Azul 2! ¡Me acabo de acordar! ¡Me acabo de acordar el Nether nuevo, tío! ¡Me falta la vida! ¡Otra vez! ¡Hostia! ¡Azul! ¡Deja lo mejor para eliminar! ¡Azul más! ¡Es de 3, eh! ¡Oh, vaya! ¡Y estamos con nosotros! ¡Vaya, con quién serás, eh! ¡Vaya, vaya! ¡Tú, pero, ¿eso es rojo? ¡Con Zumbine! ¡No! ¡Tú eres... Piola, tú eres como... ¡Mono, mono! ¿Qué dices? ¡Eres un infiltrado! ¡Tú los colores no! ¡No, no! ¡Es rojo y se viene con nosotros! ¡Quién ha sido el inteligente! ¡No, no! ¡Vale, voy a... ¡Vale! ¡Vamos! Voy a... Poneos la... 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 Poneos el coso este en la mano Y... Y voy a meternos a todos en los equipos Rápidamente Y... ¡Vamos a elegir lo que vendrían a ser las esquinas! ¿Vale? Misma situación de antes Poneos todos ahí detrás de mí Bueno, todos No, uno por pareja, que narices Uno por pareja es suficiente A ver... ¡Rojo! ¡Vaya, me confundí de nada! ¡Azul clarito! ¡Azul clarito! Vale, vosotros cuatro, perfecto Venga, vamos, Fallcraft Buenísimo El libro... Te lo he robado un bloco con toda la cara, creo ¿Pero dónde va ese? Vale, escribid en el chat Pon... Sí, sí, lo sé Vale, más, más ¡Para! ¡Eh! Bueno, se quito la verro a lo mejor Incluso sale Sí, igual Vale Incluso sale un poquito mejor, ¿eh? Sí, ¿verdad? Con la verro debajo ¡Es mío, es mío! Que no hemos empezado Que no me pegue, bicho Te reviento, papu Ahora os subiré la vida Estos cuatro cofres que hay aquí En cada lado Son básicamente para los kids Así que, bueno Pues es uno por persona Así que los voy a abrir por aquí Para que podáis serviros Y nosotros cuatro por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Así que sírvanse ustedes Rompo las cuatro bedrocks Que hay en cada esquina Hay una placa de presión Y os tepeará cada esquina Respectiva No hay... A ver, no he hecho un chat De por equipos Porque somos muy poquillos En cada pareja y tal Entonces simplemente Pues usamos barratel Y ya está Como somos pocos Pues con barratel Sabéis que barratel Nick de otra persona Y le mandáis un Le mandáis un eseje por privado ¿De acuerdo? Podemos intercambiar información Podemos intercambiar información Entre Entre Parejas y equipo y tal Pero no nos podemos juntar Antes del sexto episodio ¿De acuerdo? Si nos vemos pues... Pues nada, no Tenemos que digamos Pasar entre nosotros Hasta que sea el sexto episodio Luego ya a partir de ahí en adelante Pues... Ya sigue por eso Ahora podemos hablar Con los compañeros De los cuatro Sí, a ver Pues ahora Ahora voy a mandar a las esquinas Preparamos Vamos hablando así De la estrategia y tal Elegir nombre Hay que elegir nombre Para cada equipo Bueno, para cada pareja ¿San bonifacios? Escribidmelo por el chat ahora Y yo me la apunto Para luego para la intro Oltra, nosotros somos los reventados Los reventados Nosotros menos más Ah, sí, es verdad Menos más Vale Correcto Oye, ¿por qué no me funciona? Vale Ahora Que estaba pulsada la placa Vale Si me pongo un survival Casi mejor Ya está Sí, sí, ya está Vale ¡Gracias! 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 ¡Ahí hay un poco de piedra! Mucho cuidado al... Explorio hacia la taiga Vale, yo voy hacia el bosque este de Abedul A ver si encuentro... Estoy buscando Robles Mira que hay unas ovejas Básicamente Hay que tener cuidado con el tema de De eso, del muro De cuando nos vayamos siempre 187 Bloques menos Yo diría 180 por no apurar Hombre, cada bloque son 8 La digamos en el Overworld Entonces, si salimos a lo mejor en 188, estamos a 8 bloques del World Border, que a lo mejor perdemos dos corazones corriendo. ¡Ay, muero, muero! A lo mejor son dos o tres coras, pero, ¿sabes? Puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Vale, he pillado unas cuatro vaquillas. Rufet Forest, por aquí. Rufet Forest, vale. Uf, lo que pasa es que para manzana es otra ropa. Estoy buscando ropa. A ver si encuentro aquí un ropa. Es enorme el Rufet Forest, eh. Vale, sí, aquí veo el Rufet Forest. Estoy buscando a ver si encuentro. Joder, no va a haber robles, en serio. Oh, caña de azúcar. Ya se ha estrenado el Nacho. No ha hecho ya se ha estrenado porque es un máquina, un crack, un fiera. Un masterizado. Un caída, supongo, habrá sido. Sí. A lo mejor han salido en una Strem Hill y... Ay, Dios. ¿Te imaginas? Me noto que corro súper lento. ¿Qué coño pasa? Bueno, palos. Casi me ha estrenado también. ¿Por qué corro tan lento en ese? No sé. Un poco re rachado. Va a pasar a picar los robles de aquí del Rufet Forest, tío. Es que es... Madera normal. Bueno, aquí no voy a... Pero bueno, voy a pierdarse un poquito. Bueno, puto. A todo esto, por curiosidad, que lo pensé otro día. O sea, los potis de regeneración están baneadas, eso sí. Pero, ¿la... Suspicios es tú de regeneración? Eh, eso... No, no, eso no... No está baneado. Creo que se hace con margaritas. Sí, sí, sí. Con Daisy, sí. Con margaritas, hostia, pues... Lo que pasa es que eso... Pensé en utilizarlo... Son dos corazones los que regenera, creo que son. Claro, sí, sí. O cora y medio, me parece. Creo que era cora y medio. Ah, en medio. Sí, es cora y medio. Sí. Lo tengo aquí apuntado en estrategias a usar y tal, pero... Digo, hombre, pues no sé. Si vas a una zona... Es que puede estar muy chetado, porque tú imagínate que encuentras una zona así con... Con esto, con... Un Rufet Forest al lado de unas planes. Claro, unas planes que estén llenas de margaritas. Pues, puah, pues imagínate la chetada que es. Te subes... ¡Eh, una abeja rosa! ¡Natural! ¡Ah, sí! Madre mía, qué crack. Pero, ¿cuál es la probabilidad de esto? Pero, ¿estoy corriendo? Ah, vale. Es que puede ser que en la 1.16 el FOB no cambie cuando corres. Uy, que lagazo. O algo. Es que me rayo mucho. No cambia mucho. No cambia el FOB, ¿verdad? Pero sí que estoy corriendo porque me como en F5 y veo las partículas, a lo que le digo. Lag. Sí. Me han contagado. Un poquito. También. Bueno, sí que cambia un pelín, pero no cambia mucho. El mapa está todo pregenerado ya, ¿vale? Por si acaso. El nether también, así que... Sí. Que no vuelva a suceder. Que no vuelva a suceder. Que no vuelva a suceder. Sí, lo de la última... Uy, madre mía. Todavía me acuerdo. Media hora estuvimos, ¿no? Algo así. Para el lado. Sí, por lo menos. Hostia. Aquí hay... Vale, hierro. Sí, hierro. Vale. Voy rápidamente aquí a hacerme un normal. Aquí hay hierro. Y voy a fundir que hay aquí... Vale. Lo malo va a ser... Aquí hay una cueva. Y lo malo va a ser, como haya... Un señor... Creeper. Un señor no muy amigable, ¿no? En carbón. Muy amigable no va a ser, ¿no? Vale. Ah, bueno. Sí, yo tengo el clásico problema de los OHCs, que es el no ver una mierda. Que eso es súper... Buah, mola un montón. Cuando entras en una cueva y no ves un carajo... Qué guapo. Voy a daré algunas... Muy ricas. Es que el problema es que me puedo comer fácilmente, muy fácilmente un... Un este, un flechazo. Hasta que diga... ¿Qué es eso blanco de ahí al fondo? Y yo... Ah, vaya un esqueleto. Vale. Digamos aquí cosas. Eh... Vale, por aquí hay arbolitos. Voy a picar un poco. Sí. En cuanto pueda me hago un escudito, pero ya. Me ha dejado mucho, ¿no? Bueno, la madera solo da la de Oa, el logro. Sí. El pago bien por como está generado, por como está hecho y tal, solamente lo da... Lo da si es eso. Si es la de Oak. Por eso siempre es tan típico que a lo mejor ha cogido madera de Jung al principio y le salta el logro a lo mejor en el sexto episodio. Vale. Ya tengo esquiva. Ya, por lo menos... Eh, tío, la... Hostia, tienen una villa estos, ¿eh? Menudo ofertón. Tienen una villa. ¡Uf! ¡Uf! Como empiecen ahí a... ¿Qué han encontrado ellos? Nosotros... ¿Esto es aún no, no? No. Creo que no. Con mi name. Creo que aún no. Bueno, nos habrían dicho algo, pensad. Más o menos. Claro, claro. Vale, voy a pillar aquí un poquito más de madera. Voy a hacerme aquí un hache. ¿Piola con quien iba? Con Isma. Con Isma. Estuvo Ibi enseñándole a Isma lo de las villas. Sí. Hace unos días. Aunque bueno. Aunque bueno. Esperemos que nos haya entrado muy bien. Por nuestro bien, eso esperemos. Que sí, ¿no? Por eso de no encontrarnos unos... Como cuatro tíos full diabol de repente. Pues sí, la verdad es que no sería muy de miagrado, ¿eh? Tío, cuando recorrer va a ser súper raro. ¿No había noción qué era correr automático o así? ¿Qué era de la 1.16? Eh, creo que no. El único automático que me suena es el auto-jam. Pero... Sí, sí, el auto-jam. Pero es que me... O la 1.16.6 sí, creo que sí o algo así. La 1.16.6 creo que no fue ahí, esa versión. O sea, 0.4, no 0.6. Ah, vale. De hecho, no salió, ¿no? O sí, la salió. ¿La qué? ¿La 0.4? La 0.6. Ah, no. La última es la 0.4, que yo recuerdo. Vamos, ya lo que tendría que sacar ya es a lo mejor, no sé, la 1.17, por ejemplo. Sí. Bueno, creo que ya hay fecha. Era para mediados de 2021. Madre de Dios. Ahí sí que van a estar guapos los oches. Con las cuevas esas. Verás tú. Y con los bichos estos que hay bajo... Madre mía, los ogros esos que hay. No sé porque no he visto tanto. ¿No he visto el bicho este todo grande que hay ahora? No, no he visto ni sneak peek ni mierda así. Pues ya lo verás, ya. Ni snaps o sneak peek, joder. Snaps. Snips. Vale, tengo uno para tomar vallitas. Debería dejar de buscar tanto esto y aprovechar el día para salir a explorar, la verdad, eh. Debería. Tengo... Si, estoy corriendo para delante. Había pensado meterme a cueva, pero no. Me voy a estar para delante. No, yo voy a hacer lo mismo, porque esta cueva tampoco es muy de la hostia y estoy aquí partiendo el tiempo. Voy a irme, voy a seguir explorando. Porque me voy a pillar para hacerme un horno, por si acaso, y ya está. Sí, eso sí, yo tengo tía de hierro. Recuerda que creo que sigue funcionando lo de la flor. Si la metes delante de un creeper, no te hace daño. ¿La flor? Con dos betas, sí. Las florecillas. Pues no, a ver, control, saco automático, opciones de ratón. Ah, pues no. Pues creo que no. Tienen al de agua, vale. ¿Qué están diciendo? Por el chat, no me entro. Dicen, os va a ser vídeo raro, y digo, no sé cómo es que es raro. A mí raro, raro, yo no sé. A mí me va con algo de lag, pero... Yo corro... Raro, yo eso sí. Correr, corro, raro. Por no decir que es que no corro. Es que es el FOB, yo creo que es el FOB, sí. Sí, porque como está así todo el OHC... Me estoy corriendo. Es que esto no era algo de que esto va ahora alternado, no hay que pulsar. A ver. Mira, un caballo. Mira, un caballo. Ojalá tiene esa vez. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¡Hostia! Un Beehive, tú. Sí, me he encontrado también, entonces, una vejita play. Play en las planes ahora. Lo que pasa es que si no tengo shield touch, me parece que no lo puedo coger. ¿Son lobos? Lobos. Sí, sin shield touch no puedes. Uf. Tampoco, yo qué sé, tampoco te va a servir de mucho ahora, ¿no? No, ahora no, pero... Ah, no sé que te haces una granja de miel ahora. Otro lago de lava, tú. Otro lago de lava. Menos 1.200, 700. Vale. Voy a seguir explorando, a ver si encuentro algo decente. Joder, de verdad, con el... Con lo del... Esto no sé, esto tío, esta gente no... Esta gente aquí estrenándose, yendo a los estrenos, esto no puede ser. La verdad es que esto del plugin este para ver la vida. Sí, está bien. ¿Una regeneración? Debería... No se están curando en el mundo, no es verdad. A ver si. Voy a poner jungla, 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 jungla. ¿Jungla, en serio? LOL. Vale, te veo. Eh... Menos 600, 1200. Voy a decirse a esta gente. Jungla. Se lo he dicho, Dibi. He dicho que... Menos 600, 1200, más o menos. Menos 600, 1200, vale. Vale, yo estoy súper rayado. Voy a meterme un momento a mirar lo del este, porque es que... Voy a meterme un momento en bloques. Porque estoy casi seguro de que tengo puesto algo del... A ver. Del correo automático. Eh, pollas, para las flechas. Oye. Que enviarme un momento en que opciones, de verdad. Eh... Estoy súper rayado. Tiene hasta aquí en opciones, vaya. Gráfico, no sé qué. Será posible que nos doy al pollo. Será posible. Es como encima tengo aquí puesto el Optifine. A ver. Detalles, no, no. Calidad. Pelear va a ser gracioso, tú. En este lado. ¡Oh! Debe ser rápido. Bueno, me imagino que para entonces se habrá ido. Espero. Eh... No, digo, ya... No a la pelea y tal, sino contra bichos. Contra mordos. Ah, sí. Sombras de entidades, gráficos... No hay... Hierro. Tengo algo en hierro aquí. Pues no, pues escúchame. Pues era cosa mía. Me voy a perder mucho más tiempo. Pero vamos, que me suena que tengo el este puesto en alternado. Lo de correr. O sea, pulsar y a... O sea, que no hay que mantener, básicamente. Claro, no hay que mantener. Tú, si estás corriendo y le das al... Y estás con el control y sueltas el control, dejas de correr, ¿no? Eh... No sé cómo lo tengo. No, lo tengo en alternado. Vale, ¿y dónde se pone? ¿Dónde se cambia eso? No sé. O sea, no me suena haberlo cambiado. La verdad. Es que el 1.16 creo que lo cambiaron. Y yo me lo habré cambiado también. Básicamente eso lo que hace es que corre automáticamente todo el rato. Sí, sí, sí. Se supone. Hostia, un pantano hay aquí. Bastante decente. Pues podría... Voy a parar aquí a farmear unas cuantas manzanas. Hasta que he encontrado un bioma decente, ¿eh? Su puta madre. Quiero meter a la jungla. Estoy tirando un poco de caña de azúcar esta de por aquí. Hasta que he encontrado aquí un bioma decente. A ver. Voy a quitarlo de esto. Venga. Voy a hacerme un orno. Voy a irme a la zona que hay de tierra. Para no estar aquí pegando brincos en los nenúfares. Vamos para allá. Voy a pillar también caña de azúcar. ¿Tengo cuero? Sí. Vale. Bueno, a ver si meto bajo tierra. Que siempre hago la de meterme bajo tierra. Y luego no... Y luego soy un crack. Y no... No pillo... No pillo cuero. Y luego para hacer esa mesa de encantamiento. A ver quién es el guapo. ¿Qué es la hace? A ver... A ver si aparezca una... Una vaca de las cuevas. Vale. Pidamos esto por aquí. Y vamos a empezar a atalar aquí muy frescamente. A ver si hay que pillar un poco de carbón. ¿A qué hay de carbón? No puedes ir a esto. Que unas cuantas manzanas nos pueden venir bien. Vale. ¿Has encontrado melón tú? ¿Ya? No, no me he metido en la jungla. Estoy... Pillando un poco de carbón, hierro y tal. Que no tengo comida. Sí. Lo importante... Sobre todo lo primero es el escudo. El escudo sube importante al principio. Uy, un creeper. ¿Un creeper? Yo no me acerco ahí. No, no, no. Si no tienes escudo, nada. Es una putada. Porque si no... O sea, el lagazo fuerte. El lagazo. Vale, no se lo yo. Joder, todo el mundo tiene la conexión en plan a tope. Ahora. Ha vuelto. ¡Hala, hala, hala! ¿Qué co... ¿Qué cojones? ¿Qué coño ha sido eso, tío? Un pedazo de rollback. Qué... Joder. Sí, sí, eh. Hostia, ese rollback. No me entero ni yo. Es que estaba atalando árboles. Y... Y claro, no me había dado cuenta de que los troncos no caían. O sea, los rompía bien, pero no caían. Normalmente cuando hay lag... Coño, tú rompes un tronco y se vuelve a poner. Ay, Dios, el esqueleto. La flecha. Cuidado. Que la ha escuchado. Necesitamos el Iron Man. Que no ha sido por una puta mierda, pero... La moral. Sí, el que lo va a pasar bien en la cueva soy yo, ¿sabes? El que lo va a pasar bien en la cueva voy a ser yo. Vamos. O sea, ¿has entrado con escudo o no tenías aún...? No, no, estoy en la superficie, digo. Pero no, sí, el problema es la... El... El brillo. Que mi monitor es súper oscuro. O no sé qué pasa. A ver, también un escudito. Es muy darks. Y claro. Uf, ahí hay un bosque. Para allá hay un bosque. Eso, tapiola. A ver, ¿dónde estaba la jungla? Menos 600, 600 has dicho, ¿no? Vale. Menos 600, 1200, más o menos. Vale. Voy a darme una vuelta por aquí y mirad. O sea, el 200... No, 1100. Bueno. Más o menos, sí, el 200. Que tiene un upgrade. Vale, esto tiene hierro. Más esto para mí. A ver, igual... Un hierro ahora. Igual para la pelea ir con un hacha de diamante... 32, ¿eh? Sí. ¡Oh, oh, oh! Puto esqueleto. ¡Oh, oh, oh! Dos esqueletos. Cuidado. ¡Cuidado! Vale. Vale, hay otra manzana. Oh, otra manzana por aquí. Menos mal que hay como... Menos mal que las manzanas son rojas y son fáciles de ver. Si fuesen manzanas verdes... Ríete tú para buscarlo aquí en un pantano. Con tanta sapling. Me acuerdo de no sé qué mozera que añadían manzanas verdes. Que no se podían comer. Solamente servían para hacer sidra. Vale, borde. ¿Y en qué momento de la vida y del raciocinio una manzana verde no se puede comer? A mí me encantan manzanas verdes. Son de las que más me gustan. De hecho, las que menos me gustan para mí son las amarillas. Las amarillas son las más sosas. Y es que manzana no como apenas. No sé. No me acabo de... Yo... ¿Qué es manzana? Yo no entiendo. Yo no sé lo que es una manzana. Yo me recuerdo un montón a los de Spanish Project. ¿A los qué? Spanish Project, ¿no te suena? Ese canal. Spanish Project, no. Son como gente de América. O sea, haciendo vídeos como hablando en español. Pero súper cute. Por favor. No sé... Ah, vale. Eso no será lo de... Yo juego al polo de agua. Los marches. Sí, sí, sí. Los huevas. Claro, claro, claro. No es bueno. Que lo conozco, hombre. Como panorama, ¿no? Joder. Claro que sí. Esos son unos chavales que tenían un trabajo de final de asignatura de español o lo que sea y grabaron un videazo. Pero un videazo, vaya. Pero que no solo uno, que tienen varios vídeos en el de este. Ah, son varios. Ah, yo pensaba que era... Tienen un canal entero de... Joder. Qué bonito. O sea, ahí en esos principios con el proyecto y tal y después... Y al final dijeron, esto hay que sacar dinero porque la gente... Aquí sacamos dinero. La gente lo pide. Ahí. Hoy es sábado. Mañana es domingo. ¡Hostia! Un... Hostia. ¿Qué coño? Un portal al nether aquí. Espérate. Un portal... Una ruina de portal, tú. Ah, una ruina. Una ruina de portal. Vale. Voy a ver si hay... Si hay suerte. Aquí puede tomar... O sea, cuidado con los bloques todos de magma que... ¡Guau! ¿Qué coño? Pepita de oro. Una placa de presión de oro. Una pala de oro eficiencia 2. Una pala de oro con toque de seda. ¿Qué cojones? Joder. O menos mal, ¿eh? ¿Qué íbamos a hacer sin eso? Pepitas de hierro. Voy a pillarme la por... Porque... Sí. A una mala, yo qué sé. Un lingote me da. ¿Cuántas masas es un lingote? Un lingote, ¿sabes? 35 cañazugas. O sea, estaba pensando también... Cuando entremos al nether si encontramos... Rápido fortaleza y tal y verrugas y parmeos rápido. O sea, de igual echar un rato intentando farmear... Sí. Algo de netherite. Experiencia, sí. Estaría bien. No, experiencia, no. Netherite, decía. ¿Netherite? A ver si... O igual es muy... Yo creo que no da tiempo. En plan, hay que meterse muy profundo. Ver si la encontramos. Hay que meterse debajo de los lagos de lava. Es súper fácil que te caiga lava, ¿eh? Vamos, yo he picado netherite en mi survival. Con TNT y eso. Y hombre... No, me refería en plan... Si encontramos todo rápido y tal, a ver si podemos... Yo qué sé. Mira, a ver si pueda. Pero claro, es que es... Está la cosa... Un poco complicada, ¿no? O sea... Voy a intentar ir para ti. Vale, se acaban de hacer tal... Estas chuletitas y me... Bueno, alejame mucho. ¿El lleno está cerrando mucho en pasar? Ah, no, mira, justo se está acabando. Tío, por hablar. Vaya, hombre. Pues me voy rápido a la jungla antes de que exponen cosas. Es que ponen... Cuidado la jungla que hay, los creepers son muy sneaky, ¿eh? Los putos creepers son sneaky as fuck. Ya lo sabes. Los higos de fruta. A ver. A ver. Madre mía, me encantan las islas flotantes que aparecen ahí en Strangels, ¿eh? Esto, vamos. ¡Hostia, una villa! Perfecto. A lo lejos. Villa, pan, comida... Prácticamente... Uy, encontré una bicha. Llevo cinco manzanas. Ok, no está mal. Calabaza, soldado. Es verdad que tendría que llevar bastante manzanas y orete al nether. Por el tema de los blazes. Que los blazes a los que empecemos a farmear... Cada golpe que te mete un blaze, tú piensas que eso es una manzana que te tienes que comer. Cada golpe es una manzana, con lo cual. Ahí está el logro. Ya la tengo. Sandía. Oye, 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 me mozas. Ole. ¿Siguieras grabando que estoy ahí templo o me salgo ahí? El templo no suele rentar. A ver. Por las flechas puede haber hueso, carne podrida, oro, diamante. Pero diamante suele haber poco. A lo mejor uno o dos. No sé yo. Mira, bambú. Así de primeras no veo nada interesante. Igual me salgo de la... A la jungla no, que es un sitio Aparte que va a andar medio lento Vale Pues ahora, oh, una hostia herrería Voy a ver si soy capaz de Tengo aquí el tema de los tradeos, pero bueno Pues voy hacia Tres diamantes Perfecto, madre mía, madre mía What a machine Y aquí, vale Intento reunirme contigo entonces Te paso records, estoy en Menos 920, 670 Vale, menos 900, 700 Menos 900, 700 Voy a cocinar un poco la comida Voy a cocinar, ay el hierro que no he cocinado Voy a hacerme un full iron Menos 900, 700, vale A ver si llego antes de que se haga de nexo Mira una vine Mata al golem, hay que tener cuidado con estos Con el golem Hostia, aquí puede haber una hostia Ante un pilar Pues mira, una varita menos Nos ahorramos una vara, vámonos Eso está muy bien ¡Campana! Voy a buscar cofre Mejor irte en el Minecraft, la campana La campana, tío Vale, tengo tres diamantes Debería hacerme un 5 Se hace de noche ya Eh, lo mismo es portal Vale, esto es para Se está haciendo de noche, sí Debería Y un bioma de flores ¿Quieres flores? Quiere una flor de poronga Debería ir metiéndome ya Bioma de flores al lado de un pantano Debería meterme en Cueva Bloque de oros Para mí Voy a intentar buscar un poco más de cuero Que tengo muchísima caña de azúcar Lo que me falta es Squirrel Me falta Squirrel El oro se pica con hierro Si es un normal ¿Te imaginas? Mending, pico de oro con Mending Bueno Pico de oro con Mending Ah, que has encontrado un portal Mechero y Sí Ah, vale, un portal Pepita Mira, tengo un lingote de hierro Las pepitas Y una pecha de oro Me da puto miedo el golem Me voy a dejar Súbete a A una torre de 3 de altura ¿Era? Para matarlos Si no No, no Con oro no se pica el oro ¿Qué pasa aquí? Con oro no El oro no se pica ¿El qué? La mena La mena es con No, no El bloque El bloque de oro No Que hace falta hierro mínimo Vaya, pensaba que oro tenía No sé por qué Que oro parecía plátano No es Se empieza a hacer de noche Caballos Pues podría intentar Farmearme algunos mobs Porque aunque se haga de noche Faltan todavía unos minutos De regeneración, ¿sabes? Si me muet Si Si me Si me intentan hostiar Pues Sí, de hecho hasta que no se vuelva a hacer Hasta la próxima noche No lo perdemos, ¿no? O sea, es el primer capítulo ¿No? Entero Claro Faltan 10 minutos No, 8 minutos Para que se acabe la regen En realidad son 9 Pero Monster Hunter Monster Hunter What a machine Vamos, que bien Entró en la En la jungla Y tenía la de esta encima Ya Nada más entrar Para la sandía Vale, voy a dejarla A esta gente para luego Voy a alejarme de aquí Porque no quiero que expone el monster Que a la villa No vaya a ser que le revienten Voy a alejarme Voy para allá 8 menos 900 700 ¿No? Sí Vale, veo las estrangillas Voy a irme Para acá A ver si encuentro Voy a irme para estrangillas A ver si encuentro A ver si me hago una cueva O lo que sea Let that go Mira Deisys Deisys Y también hay piches A ver por dios Es que Fui designado como don comedia Sí, ya, ya Me designaron Los antiguos Los antiguos moderadores Vamos vaca Muérete campeona Tú puedes Ya está A ver Mira, veo la villa Perfecto Debería estar aquí cerco pues Sí, yo me he alejado Un poquito Voy a dejar Voy a dejar cosas rápido Y me meto Para abajo Para cueva Mira, hay zombies ya No me acerco a la villa Sí, no, no Ten cuidado porque Porque si no A ver, he encerrado Un aldeano En una casa Pero a uno nada más Es que Si me tengo que poner A buscar a encerrar A esta gente Pues bueno, ya hay zombies Me voy a meter en cueva ya De hecho me han visto creo Sí, yo voy a meterme También para abajo Me voy a poner bloques En la hotbar Que nunca me pongo Y luego pasa lo que pasa Siempre he llevado bloques En la hotbar Porque aparece un creeper Y Ya me tengo que poner Aquí mismo Voy a tapar Mira que cueva Creeper, vale Para abajo Me voy para abajo Creeper Oh, me estirradísimo A ver si Yo estoy súper concentrado Mirando para el fondo De la cueva A ver si encontrar a Por si hay un esqueleto Voy a pillar un poquito Voy a pillar raba Todo esto Ahora que tengo Tengo una pala de oro Si es que Hostia, hostia Que se me cae encima la raba Cuidado con eso Cuidado Pero chica Por lo menos No aparecen phantoms Que eso Quieras que no se agradece Ya ves Eso de que no aparezcan Los phantoms Aunque aún faltaría Un poco para En teoría Creo que hay un pequeño Porque no me crafte Antorcha Ah, vale Hay un pequeño Ahora, ahora Ahí está Cuando veamos al nether Va a ser una risa Hostia, te has perdido Un corra Tú Sí Por Me he comido un suelo Un poquito Solo un poquito XD Y una mía baja nada más Vale, pues voy a Bueno, cura Sácame ahora cuando puedas De verdad Estaría bien Si podemos regenerar Pfff Cierto es El viola se echa a dormir Dice yo paso de los hc Yo me voy a echar Quina siesta Que ya va siendo la hora Venga A ver si A ver si Te damos así Respawn Pues va Tenía el nombre Hay un puesto Vale Este ya tiene Sweet up Es que Tendrá ya armadura De diamante Seguramente Se han equipado Los dos ¿Cómo sweet up? Ah, viste No, es de hierro Es de hierro Diamante ya Joder El primer episodio Con los aldeanos Que ellos Tenían una aldea Sí, pero Con los aldeanos El herrero Te lo hacéis Un momento Obte caso Que estos Lo tendrán ya No, no El diamante No puede Tenía salido El logro este ¿Cómo se llama? No El diamante Solo es si pillas Los diamantes El lore No si pillas Una pez Sí, no Pero yo digo El de la armadura El de Joder ¿Cómo se llama? Hostia que me caigo Hostia que me caigo Cover me in diamonds Sí, eso Pero eso no es Pero eso es ir Full diamond No, no, no Es una pieza Es una pieza Tú haces unas botas Y te saltan Sí, sí, sí Ah, pensaba que era Sí Ah, sí Que el que es ir entero Es el cover me in debris Ah, exacto Vale, voy a hacer Unas cuantas antorchas Que yo sé que la gente Me dice ¿Por qué voy a hacer Tantas antorchas? Porque si no, no veo No veis vosotros Y no veo yo Básicamente Yo juego Con una ligera desventaja ¿Vale? Yo juego Un poquito ciego Entonces Lo único bueno Es que de tanto farmear carbón Pillo Vale Es porque soy negr Vaya ¿Oro? No Ha muerto un enderman Es hierro Hostia ¿Podemos farmear Una de enderpearls En los warped forest? Me acaba de espagón a un zombie En la puta cara Creo Tengo que decir No creo que se ponga a farmear Al de enderpearls Podemos farmear Al de enderpearls O sea, no creo que haga Un reward stand Sí, sí, ya O sea, reward stand Para hacer el clérigo este Ah, el clérigo Es que subirlo Con carne de zombie Es muy bien Vale, no quiero perder Esta lava A ver No tengo aquí nada Esto Para el segundo episodio Deberíamos igual Meternos ya, ¿no? Si hemos conseguido ya A ver Dicho así Dicho así Parece que estás hablando Dicho así Es difícil negarse, ¿no? Claro Si me lo pone en ese caso Oye, pues Yo lo iba a dejar Pero Si tú lo dices Yo no digo que no Deberíamos Meternos un poquito, ¿no? Agua fluyendo El sol saliendo Venga Más carbone Más carbone Perfecto Lo necesito Pero tengo menos No pico precisamente Nada de carbone Hostia ¿Y esta es de la araña? Pero bueno Una señorita M-m-m-m-m-m-mineshaft Vaya por dios Vaya por dios Yo prefería Encontrarme Otra cosa No, no O sea Nos da un poco más igual Ahora, ¿no? O sea, tenemos Hostia A ver si pillo Cizallas Y me quedo Las telarañas estas Que en En Yo voy a pegar un Por salvo Sí A ver si me lleva A los cuatro Sí, he dicho los cuatro Porque aquí no va a morir nadie Vamos a llegar todos al final Hacenme caso Vamos a llegar al final Hostia Y este rabete Aquí muy fresco Me voy a gastar la espada Lo sé Pero Hostia Y esto para arcos De puta madre Deberíamos decirle a esta gente Que tengo una maíz Claro Para que sepan que yo Mientras que no estoy un poco Estoy un poco ausente Mientras No, estoy picando sin más A ver Magnífico Siempre le hablamos ahí A ver si lo tenemos más Es la zeta Tío, está muy abajo Hostia Y eso Es un spawner Y una vez más Jeje ¿Quién me ha llevado Esto, la hotbar Yo Spawner Pues A ver si hay saddle También Vamos con caballos ¿Qué ha dicho? Saddle Ah, no Yo Que yo encuentro un spawner De arañas de hueva Que no Ah, vale Que es de Es verdad Que te Estás en la mesa Por eso he dicho Jejeje A ver Me podría encontrar Un adjuno Pues a correr Esa Me encanta O sea Están unos regles flotando Pongo una antorcha cerca Y con la luz Los regles se espantan Y saltan Se ha actualizado justo Con eso No lo he puesto Ni al lado Ahí había un No me he comido Un flechazo Yo creo Me ha hecho una gracia En plan Oh no Luz Y se ha muerto Si, si o de araña Ya empezamos Ya empezamos Son como vampiros Si Ha dicho Ah, luz Auxilio Me tengo que acordar De no tirar Las que no tiramos Ah, 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 ah Una spawner No Ya está Tapado, tapado Tranquilo Bueno Que me asusta Me vale Me vale que no tiras Eso He girado Es que Me lo encontro de frente En una puta araña de cueva Porque he girado la esquina Y estaba ahí Y yo No, por favor A ver O como me gustan esos Pichos, tío Hostia, hostia Un forca Madre mía Lo mal que lo pasaba En las mineshaft Tiene la endofobia Pero tiene la endofobia Pero en el minecraft también, ¿sabes? Y en el puto minecraft también Y lo pasaba de mal Tenía que ir yo a las mineshaft Me acuerdo Cuando jugaba con él No lo aguantaba, ¿eh? Si, si En el rano Si, si, ¿eh? O sea que Como se encuentre una Vea, rey Como se encuentre una No entra Tiene que ir No, no, no Entra eso A mí, a mí Si, si A ellos Me llamó a mí Me acuerdo una temporada O la encontré yo Y él no vino Íbamos juntos Y me acuerdo que él no dijo Sí, me suena Creo que fue la primera Que participó él Eso sí que lo dijo No sé si fue La 12 o así Juega con los ravines Es que Voy a pasar corriendo Porque aquí me puedo encontrar No Es que no veo un carajo Vale, aquí Capaz estoy en 34 Yo estoy bajando directo A la 11 Sí, yo también A ver si Eh Oro Estoy bajando directo a la 11 ¿Qué? ¿Vas a comprar lotería? Joder, como estoy hoy Joder, como estoy hoy Madre de eso Estoy más tenso que tensión 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 Ah, que creo que he abierto la carpeta Que no era Cosas de Andy Uh Uh Cosas también De repente Un buffo de Hashtag 300 No, no Que no digo Joder Que no sé cuándo ha saltado el episodio Vale, vale Lo he puesto bien Va a saltar ahora Es que no me acordaba Es que no me acordaba Porque es que he visto antes Que he abierto la carpeta de los comandos Y ponía cada 20 minutos un episodio No cada media hora He dicho ¿Cómo? Y no, es que he abierto el del subwatch Se me he rayado Digo, espérate Aquí está pasando algo Claro, claro Estoy claro que sí Digo, what the hell What the hell Joder A ver si salta ya lo del episodio Porque es que Me estoy meando Y no quiero que me pille En mitad de ¿Sabes? En mitad del cambio de episodio Me estoy aguantando aquí Como un campeón A ver si llega ya A ver A ver si llega A ver si llega al final del episodio Que estoy aquí aguantándome Como un campeón Vale, he llegado a capa 11 ya Vale, tengo lo del Monster Hunter Voy a ver lo que tengo Vengo aquí pedernal Hacen unas flechas Que si no yo no me fío No me fío de mí mismo Vale, voy a poner Descocinar ya el hierro Qué raro esto Si, si, si Si, si Si, si Si, si 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 Vale, empieza a tirar algo de basura ya No sé, es que esto es raro Es que puedo poner yo directamente el comando ¿No sale a uno o qué? No Es que no sé, ¿cuánto tarda en salir a otro? Ha tardado un par de segundos No, en plan, bueno Quiero decirte que no ha sido en punto, en punto, ¿sabes? El verdad te hubiera saltado después Pero no hemos tardado cinco minutos Creo Estoy mirando la consola Tanto no hemos llegado tarde Lo voy a poner yo Si luego salta, pues Diamonds Si luego salta, pues lo cambiamos Ya está Pero lo voy a ir poniendo Pues nada Acabamos el primer episodio Lo vemos en el siguiente Adiós 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 Adiós